Música Hablar de cultura en la República Dominicana es hablar de conocimientos, conocimientos que se enarbolan en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo y en esta ocasión nos damos la oportunidad desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de esta Primada de América, presentar a académicos y académicas en diversas conferencias que estarán mostrando para la República Dominicana y para todos los amantes de la cultura. En esta Feria Internacional del Libro hablamos de cultura y cultura es nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión desde la Facultad de Ingeniería y Arquitectura tenemos el privilegio de presentar a un ingeniero eléctrico con laudes con amplios conocimientos en operaciones bancarias, tecnología de la información y de las telecomunicaciones. Laboró en el sector financiero por espacios de 25 años en el Citibank, República Dominicana, en donde llegó a dirigir las áreas de operaciones y tecnología en los últimos 7 años. Luego laboró para el Banco de Reserva de la República Dominicana por espacios de 5 años, donde allí presentó diversos proyectos. Fue responsable de llevar a cabo proyectos de eficiencia en energía renegociación de contratos de servicios y energías renovables en unas 80 oficinas de esta institución bancaria con una excelente hoja de servicios. Señoras y señores, presento a ustedes al ingeniero Carlos Fernández Fernández, él con nosotros. Saludos. Antes de iniciar la presentación del día de hoy, quiero agradecerle al Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por la oportunidad de participar dentro de este bloque de presentaciones que se viene realizando dentro del marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro de este año 2023. El tema que le tengo para esta oportunidad es sobre las interconexiones de mercados eléctricos. Algo que consideramos una oportunidad para el país, dado los beneficios que se podrían derivar si tuviéramos una infraestructura de este tipo, conectándonos con otros mercados. El contenido que vamos a ver hoy es sobre, primero, una sinopsis de las fuentes de abastecimiento del mercado eléctrico dominicano. ¿Cómo vemos la evolución de la matriz de generación hacia los años 2040, 50, 60? ¿Qué alternativas considerar para un abastecimiento eléctrico más resiliente y eficaz? Hablaremos sobre el costo de la energía eléctrica. Y, por último, unas conclusiones y recomendaciones sobre la presentación. Fuentes de abastecimiento del mercado eléctrico dominicano. ¿Cómo se abastece el mercado eléctrico de energía? ¿Cuáles son los principales combustibles que se utilizan y los tipos de energía? Tenemos dos grandes tipos. Están el bloque de los combustibles fósiles o de origen fósil, dentro de los cuales tenemos el gas natural, el carbón y el fueloide. Y dentro del grupo de las renovables, o del tipo de las renovables, la hidroeléctrica, solar, eólica y biomasa. En la gráfica podemos apreciar la participación de cada uno de estos tipos de fuentes de energía dentro de lo que es la matriz energética del país. La energía proveniente de combustibles fósiles, y esto es un aspecto bien importante que quiero destacar, es energía de potencia firme, atributo necesario para sostener el sistema eléctrico en cada momento del día. La energía proveniente de renovables variables, tal como se mencionaba en una de las presentaciones anteriores, carece de ese atributo por su naturaleza. Requieren ser utilizadas al momento que se genera la energía, o almacenarla para su posterior utilización, ya con la característica de potencia firme. En la segunda gráfica, en la gráfica que está al pie de esta diapositiva, podemos ver que los fósiles hoy día representan un 83% del abastecimiento energético eléctrico, mientras que las renovables solo representan un 16.4%. En el cuadro que habla sobre distribución de generación por fuente, podemos ver, sin embargo, que las renovables tienen una potencia en conjunto de unos 1.000, como capacidad instalada, de unos 1.652 megas, versus la de los fósiles, tiene unos 3.979 megas. Sin embargo, eso es capacidad instalada. La energía que se deriva de cada uno de esos tipos de fuente, en el caso de los fósiles, es un 83%, y en el caso de las renovables, solo un 16%. Como ven, no se corresponde, porque precisamente las energías de fuentes renovables, tienen, por el tema de que se genera cuando el recurso natural está disponible, tienen una utilización mucho menor que en el caso de la energía proveniente de los fósiles. ¿Cómo vemos la evolución de la matriz de generación hacia los años 40, 50, 60? Ya en una gráfica anterior, también veíamos algo sobre este tema. Y como pueden apreciar, para poder, y esto dentro del marco de lo que es la transición energética, para podernos plantear reducir el uso de fósiles hasta eventualmente extinguirlo, allá por los años 2060, deberíamos instalar una cantidad apreciable de fuentes renovables, precisamente por el factor de utilización. En una de las gráficas anteriores, hablábamos de 30, 40 mil megas de potencia para poder abastecer el mercado energético dominicano. ¿Qué alternativa considerar para un abastecimiento eléctrico más resiliente y eficaz? Precisamente, es el tema de la presentación de hoy. Es la interconexión de República Dominicana con otros países cercanos en nuestra región. Cuando hablamos de interconexión, hablamos de interconexión eléctrica, obviamente. Dentro de estos países, mencionar Estados Unidos al norte, las islas del arco de las Antillas Menores, partiendo desde Puerto Rico y también el continente de Sudamérica. La interconexión de nuestro mercado eléctrico con otros mercados en la región permitiría compartir recursos eléctricos disponibles, aprovechando así oportunidades de capacidad, precios y almacenamiento de energía, entre otras. Permitiría además el desarrollo de recursos energéticos que se encuentran estancados en algunas islas de la región, por ejemplo, la geotermia, precisamente por falta de inversión y un mercado que la sustente. Se crearía lo que pudiéramos considerar como un hub de energía de las Américas, donde los vínculos centrales serían precisamente hacia Estados Unidos, hacia Puerto Rico y de ahí hacia las demás islas de las Antillas Menores y nuestro punto más cercano con el Suramérica, que sería la península de la Guajira en Colombia. Este gráfico representa precisamente los segmentos de esa interconexión que le acabo de mencionar para crear lo que sería un hub y viendo a República Dominicana como un hub de energía de las Américas, aprovechando precisamente su posición geográfica en el centro del Caribe conveniente para este tipo de interconexiones. Sobre el costo de la energía eléctrica, nuestro país, como también se mencionaba en una de las presentaciones anteriores, importa más del 80% de su energía eléctrica en forma de combustibles fósiles transportados en barcos. Llevar el fluido eléctrico hasta los centros de consumo involucra múltiples recursos en los distintos segmentos desde su producción o generación hasta su distribución. Recursos en su gran mayoría netamente importados, por lo tanto sujetos a los vaivenes de precios en los mercados internacionales. A los fines de garantizar un servicio a precio estable, así como evitar especulación, el sector eléctrico es un sector altamente regulado por el gobierno central, incluyendo su precio. República Dominicana mantuvo una tarifa de la energía eléctrica estable por más de 10 años, más o menos desde el 2010 hasta el año 2021, a pesar de importantes variaciones en materiales y combustibles, soportado por políticas de subsidios. Ante los últimos sucesos que han impactado el costo de los combustibles y materiales, la guerra que se libra en Europa, el gobierno ha debido aumentar el subsidio al sector eléctrico en aras de no aumentar más la tarifa de energía a partir de junio del 2022. Como país que importa un alto porcentaje de su energía, debemos crear conciencia sobre la importancia de su uso racional. Nuestros patrones de consumo en muchas ocasiones no consideran su costo, despreciando oportunidades de hacer un uso más eficiente de la misma. Aprovechamos la ocasión para llamar la atención sobre la importancia de la ahorro en la energía, así como de su uso eficiente. Sobre el costo de la energía eléctrica, aquí mostramos la variabilidad que hay en los costos dependiendo de las distintas fuentes de combustible. Podemos ver energía a carbón que anda alrededor de 11 centavos de 11 pesos con 50 centavos el kilovatio hora. Dentro de las plantas que generan a gas natural podemos ver precios desde 8.22 hasta 19.82 centavos. O sea, una gran fluctuación precisamente por estos periodos de incertidumbre y volatilidad de precios, temas de vencimiento de contratos de suministro, en fin, una serie de situaciones que impactan el mercado de los combustibles. A pesar de haber diversificado nuestra matriz de generación, se nos ha hecho difícil producir energía eléctrica a costos competitivos. Tarea pendiente que debemos seguir trabajando con miras a un suministro eléctrico más eficaz. Objetivo clave para impulsar el desarrollo económico nacional desde dos vertientes, un menor gasto de divisa en combustibles importados y un precio de la energía más competitivo para los sectores productivos. ¿Cuáles serían las conclusiones y recomendaciones? Para mantener operando un sistema eléctrico con efectivos niveles de confiabilidad y estabilidad, es necesario disponer de por lo menos un 50% de potencia firme en sus fuentes de generación. Hasta tanto no se descubran fuentes autóctonas de energía, me refiero en este sentido a yacimientos de gas, petróleo o carbón en República Dominicana, el país debe identificar formas de abastecimiento de la energía eléctrica más costo efectivas. Las interconexiones de mercados eléctricos son una opción viable que el país debe explorar, aprovechando su ubicación geográfica conveniente en el centro del Caribe. Como país importador de energía, República Dominicana debe crear conciencia desde las escuelas sobre la importancia de su ahorro y uso eficiente. Y por último, por la enorme cantidad de recursos que se mueven en el sector energía, existen muchos intereses en su entorno en todas partes del mundo. Solo a los dominicanos les compete analizar e identificar las mejores opciones alineadas con su interés nacional. Nadie lo haría mejor que nosotros mismos. Esta es lo que le tengo como presentación al día de hoy. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!